Una parte importante de las construcciones rústicas que conforman el Parque Humedal Grande de Morón ya están concluidas, al igual que las áreas botánicas y los trayectos de senderismo que se incluyen en la atracción. Este proyecto de desarrollo local administrado por la empresa Flora y Fauna de Ciego de Ávila ha creado una gran expectativa entre directivos y habitantes de este territorio por las variadas ofertas que se podrán disfrutar en sus instalaciones. El proceso inversionista del parque se encuentra en estos momentos, la primera etapa se encuentra terminada desde el punto de vista de construcción y montaje. Hace alrededor de tres meses ya esta etapa culminó, que es la que hoy ustedes pueden ver aquí, hoy se puede observar aquí y estamos a la espera de poder adquirir el equipamiento gastronómico para poder vincular todas las actividades que a diario hacemos aquí con el tema de la restauración de gastronomía. Para desarrollar esta inversión cuentan con un crédito bancario válido hasta el 2027 que se está ejecutando paulatinamente. Como producto, en la segunda etapa se incorporaría la parte de quina, toda la parte de quina, que sería el torneo de la anilla, sería el paseo a caballo, el paseo en poni y la equinoterapia, como parte de la terapia asistida con animales, que es lo que tenemos. Quedaría los sueños de Kuki, el jardín y el parque infantil también quedaría por terminar y partes vinculadas a la naturaleza, como por ejemplo el herbario que queremos tener dentro del parque, que sería terminarlo. Mientras concluyen las labores constructivas, el Parque Humedal Grande ya recibe visitantes como parte de las acciones de educación ambiental que allí se realizan. En un estrecho vínculo con las comunidades que colindan con la instalación, desarrollan iniciativas como el saneamiento de áreas, el avistamiento de aves y la inserción de los más pequeños en el cuidado y manejo del medio ambiente. Ladies Romero Rosselló, Portal Noticias.